Me motiva a ver a estrellas como el señor volado Que a diario se preparan, pues eso nos sirve A mí yo estoy muy motivado de enfrentar a Carístico Y al Maestro Virus, igual siempre lo tuve de pareja Y es la primera vez que lo voy a enfrentar Muy emocionado, pero muy concentrado Porque tenemos que ganar ese torneo Yo lo conozco muy bien Por eso tiene el nombre muy bien puesto Como el pequeño maestro Y ahí nos puede pegar la sorpresa Él nos puede ganar hasta los dos puntos si él quiere Pero si nosotros llegamos bien preparados a esta final Nos llevamos el triunfo Pues yo pienso que hay que prepararnos Tanto como un servidor como templario bien Ahorita para llegar bien a la final Enteros, en condición sabemos que Virus es Es un tanque de oxígeno Es un profesor en todos los aspectos Que él en cualquier momento, en cualquier día Que nos pueda agarrar o nos canse Pues nos pueda ganar simplemente a los dos Pero estando preparados Creo que si le echamos un montón Podemos llevarnos la victoria Acarístico por mi parte Pues yo lo conozco muy bien Y eso no me preocupa La verdad lo que me preocupa es Virus Yo estoy preparándome desde hace mucho tiempo Y estas son las oportunidades que yo quiero Entonces yo vengo a entregar Mi vida en esa pelea Y tenemos que salir con la mano en alto Tenemos dos rivales Acarístico ya lo ha enfrentado Pero como todos dicen Virus Virus es el de peligro Entonces llegamos al mil por ciento Yo me siento motivado Es de que uno es rudo Tanto como el templario Y lo rudo Aquí lo más difícil es Ahora son los rivales Como lo he dicho O sea, conocemos a Calístico Pero en realidad Virus No sé Qué estrategia O cómo nos vaya a atacar a los dos juntos Entonces el rival Yo pienso que a vencer Es a los dos Pero más a Virus Impresionante, ¿no? Algo que yo desde niño soñaba Este tipo de luchas Ahora que me toca hacer la pareja Yo soy un profesional Vamos a morirnos en la raya Y nada de traición Nada de nada Tenemos encuentros Que hemos dado Que han hablado mucho De nosotros bien Entonces templario Veno motivado Al cien por ciento Y no vengo a ver si se puede Yo vengo a ganar Y a salir ese día Con la mano en alto Para poder ser los campeones De Pargas y Venga Mucho gusto Que el luchador Más tiempo que yo Que ahora Que les esté presentando El momento De estas oportunidades Que todos esperamos Pero como Se lo dije O sea Estoy gustoso Y estoy nervioso a la vez Porque Pues Es un luchador Muy, muy, muy peligroso Al menos para mí Yo lo conozco Lo conozco de años Yo sé que tiene la capacidad Él para Pues la verdad Para vencernos a los dos Pero Con la preparación Que uno está llevando La verdad Le va a costar trabajo Y vamos a perder Vamos a perder Con dignidad Y nos vamos a morir En la raya Y la verdad Te digo Si me da gusto Y la verdad Pues Un poco de preocupación Por las cualidades Que él tiene Pero Yo siempre he sentido La responsabilidad De llevar a los muchachos Y más Que el templario Es de la sangre nueva ¿No? De que nos llevemos Este tiempo Y darle esa satisfacción De que no está Con cualquier luchador De que él puede confiar en mí Y de que Vamos a hacer un buen trabajo Para podernos llevar Ese tiempo a casa Al sentirme yo derrotado Ya pensé Yo ya pasaba Por la cabeza De que ya estábamos Afuera de De este torneo Y mira Y me llevo La gran sorpresa De que el templario Saca Pues todas las ganas Y todo el esfuerzo Que él Que él tiene De sobresalir Y de llegar a ser alguien Aquí dentro del Consejo Mundial De Lucha Libre Y les gana Los dos Entonces es una motivación Para mí Y me demuestra De que él trae ganas Y de que Me demuestra De que Pues me está poniendo El ejemplo Y me puso el ejemplo De llegar a la final Y para yo poder Seguir echarle ganas En este torneo Y por la verdad Yo siento Que no lo defraudé No lo defraudé Después de Ese momento De que pasamos A la siguiente ronda Ya estuve Más concentrado Más concentrado En los otros encuentros Y para llevarnos Y para llevarnos Ese triunfo Bueno Este triunfo Para llegar a la final En contra De virus Y Yo vi El cartel Lo me enteré Muy emocionado Porque el encuentro Que tuvimos El año pasado Fue muy bueno Y la verdad Muy emocionado Yo esperaba La verdad 100% Profesionalismo Yo no lo iba a defraudar Yo me iba a morir En la raya Porque son Son oportunidades Que te pueden dar más Para poder ganar Este torneo Yo que voy empezando Y que soy de la sangre nueva Pues tengo mucha hambre De triunfo Pero también respeto mucho A las estrellas Y a los demás compañeros Y créeme que Como tú lo dices En la primera ronda Pues sin ser Sin ayuda Del señor volador Pues yo creo que no Le hubiera podido ganar A los dos Yo creo que fue un descuido Yo acerté Y dije Bueno Estábamos en la segunda ronda Y no nada más El triunfo fue mío Fue de los dos Porque somos un equipo Y vamos a darle Vamos a lo que viene Que es más grande Enfrentando a un maestro Y a un luchador De clase mundial Como es carístico Entonces Estoy más que emocionado Preparado Al millón por ciento La fortaleza que él tiene Es la juventud Es la juventud Creo que él nos lleva Mucha ventaja En ese aspecto Para mí Está en mi equipo Y la verdad Pues Qué más Qué más ganas Y qué más actitudes Que la pura juventud Y las ganas Que trae de sobresalir Y ser un grande Dentro del Consejo Mundial Que sí Claro Fue un compromiso Muy grande Y desde que En las entrevistas pasadas Dijimos que íbamos a llegar A tope Que íbamos a Profesionales A defender a nuestro equipo Muy contento Imagínate De no defraudar A una estrella A una estrella Como la es Volador Ser la llave Es la llave de nosotros Es la llave De la puerta Para llevarnos A ese problema El maestro virus Parece un oxígeno No, no se cansa Entonces yo creo Que tenemos que Platicarlo bien Antes de la pelea Estratégicamente Meter los castigos fuertes Para que los vayamos Debilitando Y ahí Este poder atraparlos ¿No? Igual cuidándonos De las llaves Del maestro virus De los También de los vuelos De carístico Yo creo que va a ser Un enfrentamiento Muy atractivo Y que va a dejar Mucho de que hablar No, yo creo que Que para llegar A la final Pues fue la fortaleza De Volador La preparación La experiencia ¿No? Entonces uniéndose El hambre de triunfo Que traigo Y los nuevos castigos Las nuevas cosas Que yo estoy haciendo Igual La similitud En los estilos Yo creo que eso fue Clave para ganar Y vernos sólidos ¿No? Yo creo que También El Que la gente nos ponga Como favoritos Pues es una presión más ¿No? No tenemos que quedar mal Y yo creo que En la primera fase Les cumplimos Y ahora vamos Por la hazaña Que es Que es ganar la final Como nos han puesto Como favoritos Pero Tú sabes que aquí Hay sorpresas Aquí hay sorpresas Y la verdad Nosotros No queremos Que nos sorprendan Y nos vayan a ganar Nosotros estamos dispuestos Ahorita este viernes A llevarnos el triunfo Como dice el templario Va a ser una gran lucha Va a tener de todo La verdad La gente que esté Viendo Por streaming O que vaya Presencialmente Va a ser una gran lucha Para toda la afición Y para nosotros Pues no se diga ¿No? Nosotros estamos bien puestos Y pues la verdad Como lo dice ¿No? Somos una pareja Muy consolidada Él es rudo Él es técnico No tenemos pique Pero Pues por algo Son parejas increíbles Uno es rudo Y el otro es técnico Que nos acoplemos Si nos llevamos muy bien Haciendo equipo Pues nosotros no tenemos La culpa De que nos hayan Bosto ahí Nosotros lo que queremos Es llevarnos este torneo Y ser los mejores Del momento Ahorita Gracias 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 por ver el video.